Y después de la información de la capital de nuestro estado, estamos listos con la información de los deportes. Esta mañana de lunes aquí en Noticieros Canal 26 y vamos a iniciar precisamente con la información. Y mire, todo un éxito, exitazo fue el Miramar Games en su edición número 3. En este caso allá en la playa de Miramar, este evento donde se reunieron más de 600 competidores y nuevamente de diferentes puntos de nuestro país y otros competidores que vienen del extranjero. Sin duda un evento que llama más la atención cada año y en este caso no fue la decisión este fin de semana allá en la playa de Miramar. Y ya en los resultados que se dieron precisamente de esta competencia en la categoría de principiantes, el equipo ganador fue Orange Beats de Monterrey, Nuevo León, con un total de 855 puntos. En Intermedios, Power Fix, también de allá de Guadalupe, Nuevo León, se llevó el primer lugar con los 852 puntos. En la categoría de Master, Inrash, Teriot, se llevó el primer lugar con un total de 945 puntos. En Avanzados, el equipo Proxigen Endurance, se llevó el primer lugar con una puntuación total de 911 unidades. También de la ciudad de Monterrey, en la categoría RX, la principal, Los Rojos, el equipo Rojos, formados por Brenda Castro y Alan García, fueron los campeones al sumar 750 unidades. Ahí vemos parte de los competidores que se dieron cita en Miramar este fin de semana. Ahí platicamos precisamente con Carlos Fernández Altamirano, director general del INDE, del gobierno del Estado. Nos habla precisamente del éxito de este evento realizado este fin de semana. La verdad que estamos muy contentos, muy contentos de, primera, que se haya sumado iniciativa privada a todo esto. Segunda, de que existan más de 600 competidores aquí en nuestro estado, el cual 60%, pues bueno, gente de fuera, desde Sonora, Yucatán, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, la verdad que Coahuila, muy contentos por esa respuesta, ¿no? Sin duda alguna ha regresado la confianza de venir a nuestro estado por parte de toda la gente. Y pues bueno, este evento sin duda alguna motiva el turismo deportivo. Tú puedes ver la playa llena de carros, el boulevard, lleno de espectadores, no solamente de competidores, de gente de fuera que viene especialmente a ver este evento, a ver a los atletas que están compitiendo. Una edición internacional, en donde viene Brenda Castro, número uno en Latinoamérica. Y así sucesivamente, la verdad, muy contentos. Nuestro gobernador siempre ha tenido muy presente eso, ¿no? El buscar un equilibrio entre el tema presupuestal y lo que podamos generar, pero que además se pueda generar para la comunidad. La derrama económica que estamos presentando el día de hoy es alrededor de 4 millones y medio de pesos para la zona sur, en hotelería, restaurantería, transporte, etcétera, etcétera. Y la verdad que muy, muy contentos. Sin duda alguna nos motiva como gobierno, pero yo creo que también motiva a la iniciativa privada que se animó a seguir apoyando este tipo de eventos de cualquier iniciativa. Pues felicidades, por supuesto, al INDE, al gobierno del estado, y por supuesto a quienes hicieron posible este evento este fin de semana aquí en la zona sur de Tamaulipas. Y también allá en la playa de Miramar hubo otro evento importante, hubo un torneo estatal de voleibol de playa, esto en lo que se refiere a la categoría libre. Evento convocado, por supuesto, por la asociación de voleibol de Tamaulipas. Finalmente los resultados, luego de dos días de actividad, durante el sábado y domingo, en la categoría femenil, el equipo Cuerudas de Ciudad Victoria fueron las ganadoras, se llevaron el primer lugar, el equipo UVM Altamira, el segundo sitio, y el Tampico Madero, el equipo Tampico Madero, se llevó la tercera posición. Esto en lo que se refiere a mujeres. En la categoría de los varones, el equipo de la liga del Parque Méndez de Tampico, se llevó el sitio de honor, Ciudad Mante A, se llevó el segundo lugar, y Ciudad Mante B, la tercera posición. Al final fueron premiados, por supuesto, por Vicente Reyes Ramírez, presidente de la asociación de voleibol de nuestro estado, quien manifiesta que los equipos, o sobre todo los equipos ganadores, de esta competencia, ellos podrán participar en el Tour Nacional de Voleibol de Playa, que se va a realizar en diferentes sedes de nuestro país. En fecha próxima, por lo pronto, se llevó a cabo ese torneo estatal de voleibol de Playa, de la categoría libre, la categoría principal. Y en el fútbol profesional, el equipo Correcaminos de Ciudad Victoria finalizó, luego de una semana de actividad, su pretemporada, aquí en la zona sur de Tamaulipas. Ellos realizaron trabajos físicos, acondicionamiento físico en la playa de Miramar, y por supuesto, durante las tardes hacían fútbol. Cerraron este sábado por la mañana, enfrentando el conjunto de Orgullo Surtam, de la tercera división, aunque el marcador es lo de menos, 9 por 0 fue el marcador a favor del equipo de Ciudad Victoria, pero lo importante es que tanto el técnico Carlos Reynoso, pues ya vio un poquito más el desarrollo de sus jugadores, lo mismo que Francisco Fernández, técnico del equipo de la tercera división. Ahí platicamos, por supuesto, con Carlos Reynoso, el maestro. Esto fue lo que dijo de la pretemporada de su equipo, aquí en la zona sur de Tamaulipas. Y ya, terminamos y ahorita nos regresamos a Ciudad Victoria. ¿Cómo se va de esta pretemporada? Feliz, yo feliz de estar en Tampico, feliz de ver a viejos amigos, feliz de recordar algunos pasajes en la historia mía del fútbol, que fueron muy bonitos en esta ciudad. Hablando del equipo, básicamente, profe, bien, ¿no? ¿El equipo nuestro? Ah, sí, claro. A eso vinimos. Trabajamos en las hermosas playas de Tampico, así que ya nos regresamos. ¿A quién le hace falta correr? De que haya detectado el sí. Nada, nada. Dos, tres refuerzos más para poder pelear el título. Ahí están las palabras del técnico de Correcaminos, Carlos Reynoso. Hasta aquí la información de los deportes. Gracias. Hasta la próxima.